Tras separarse de manera temporal de su cargo como diputado local y como presidente estatal de Morena, con el objeto de poder realizar de manera legal la promoción de la participación de la ciudadanía en la consulta popular que se celebrará el próximo 10 de abril del presente año y así contrarrestar las múltiples demandas que ha recibido por parte de los diputados panistas tras utilizar un cubrebocas con la imagen de AMLO, Prieto Gallardo, en calidad de Ciudadano, invita a la gente a participar de este ejercicio que como él lo dice es inédito y que permitirá sacar a los malos gobernantes y permitir a los buenos que continúen en su cargo. Mira, estamos recorriendo el estado, hoy estamos en Salamanca, hace unos días estuvimos en Irapuato, en Guanajuato, vamos a estar mañana en Celaya, vamos a estar el martes en León y el miércoles en Silao, pues para seguir informando a la ciudadanía, para que la gente sepa que el próximo 10 de abril llevaremos a cabo en todo el territorio nacional un ejercicio inédito de participación ciudadana, de democracia directa, en donde el pueblo de Guanajuato y el pueblo de México decidirá respecto a la continuidad o no de un presidente, ni más ni menos. Entonces, creo que tenemos que apoyar este ejercicio porque al sentar un precedente se va a ver costumbre que se lleve a cabo en posteriores ocasiones y los gobernantes, porque este es un mecanismo de control del desempeño gubernamental y también un mecanismo en su caso de confirmación de un buen gobierno o de revocación de un mal gobierno. Tras la rueda de prensa que brindó en esta visita al municipio, el salmantino pudo conversar con el diputado con licencia, quien señaló que normalizar este tipo de eventos va a permitir que en el país se tengan mejores gobiernos. Al consolidar esto, en posteriores momentos, nuestros gobernantes van a preocuparse realmente por cumplir con su función y poder salir bien librados a la mitad de su periodo del escrutinio público y de la decisión de la gente respecto a su continuidad o no, porque cada tres años, a la mitad del periodo de un gobernante, la gente va a poder solicitar que se lleve a cabo este ejercicio y al solicitarlo y se lleve a cabo decidir respecto a la continuidad o no. Y si el gobernante es malo, pues lo quitamos. Y si es bueno, pues lo ratificamos. Mencionó que para llegar a la normalización de tales ejercicios hace falta la participación ciudadana, haciendo hincapié en que lo importante no es si están a favor o en contra del actual presidente de la república, sino salir a votar. Pues a la cultura de la gente, a que la gente internalice la importancia de este ejercicio, del instrumento, de la herramienta, del poder que se le está entregando al pueblo, que es el que pues debería desde hace mucho tiempo de haber tenido todo el poder, pero ahora se le está reconociendo y se le está entregando mediante esta figura, pues con esa herramienta, con ese instrumento, pues poder aprovecharlo para mejorar nuestras condiciones de vida. Recalcó estar fuera de sus funciones y hacer saber a la sociedad que la gira que realiza lo hace en calidad de ciudadano. Además que afirmó, todos los gastos que realizan con este fin han sido con sus propios recursos y el de sus compañeros. Yo el jueves me fue autorizada mi licencia como diputado local, es una licencia temporal, pero que me permite estar separado del cargo. Y también aproveché para informar al partido a nivel nacional, al Comité Ejecutivo Nacional, de mi separación temporal como presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, para efecto de no tener ningún impedimento a juicio del tribunal y de la autoridad electoral, que se han convertido en los principales perseguidores de la promoción de la consulta, para estar en calidad o en aptitud a juicio de ellos, de no recibir ninguna especie de persecución por parte de ellos. Entonces, si aún así consideran a juicio de ellos que estoy violando la ley, bueno, pues que me denuncien y ya me defenderé, porque yo me sustento, yo me respaldo en el derecho constitucional, en la garantía constitucional, en el derecho humano a la libertad de expresión. Yo tengo el derecho de promover que la gente participe en un ejercicio democrático. No, yo desde el jueves que pedí la licencia que me fue autorizada, no percibo ninguna clase de ingreso como diputado. Y también ese día, a partir de que informé al partido de mi separación temporal de presidente, tampoco recibo ninguna clase de apoyo. Ahorita estoy prácticamente sobreviviendo de mis ahorros y todos los gastos que tienen que ver con las galletitas, el café, el refresco, la gasolina para trasladarnos y la elaboración de los volantes respectivos, es con recursos propios y de mis compañeros. Señaló que el INE ha sido censurador y no comparte el porqué de su pensar. El que debiera ser el principal promotor de la participación ciudadana, porque es una función fundamental de un órgano electoral, de un órgano democrático, debiera ser el INE y no. Es el principal censurador, perseguidor, inhibidor de que la gente se informe y de que la gente sepa que el próximo 10 de abril vamos a tener la oportunidad de elegir si el presidente continúa y el presidente se va. Pues, simple y sencillamente porque ellos, sus consejeros, es un órgano que ya está descompuesto, que está echado a perder. Sus consejeros son corruptos, sus consejeros defienden intereses muy particulares, no defienden al pueblo ni son demócratas. Están más preocupados por mantener sus salarios por encima del presidente López Obrador, sus fideicomisos multimillonarios con dinero del pueblo y todos sus privilegios, sus grandes cantidades de asesores, de viáticos para sus lujos y sus excesos. Estamos preocupados en eso que en verdaderamente defender los intereses de la gente. Con información e imágenes de Yasmín Arziga Martínez, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.